¡Hola! ¿Qué tal soldados y soldadas? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Drake y sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, estamos jugando una partida en este, véanlo nada más, el nuevo mapa del Call of Duty Mobile. Este que vino con una nueva temporada aquí es el mapa de King. Así es que bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va en esta batalla de King. A ver, ahí está, vamos perdiendo. De entrada vamos perdiendo. Venga, primer muerte. Primer muerte, ahí está. Tenemos la primer muerte. Vamos a ver, ¿dónde está el otro? ¡Marica! ¡Marica! ¿Dónde está? ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡No puede ser! ¿Cómo no puede? ¿Cómo nos va a matar si nos estamos agachando? ¡No tienes poder aquí! Venga, mi compañero va por arriba. Bueno, está bien, vamos por abajo. ¡Uy! Ahí está, primer muerte. Primer muerte. Tenemos la primer muerte. Espérenme, compañero, no se deje matar muy rápido. Vamos a ver. ¡Uh, ahí está! Perfecto, compañero, perfecto. Tenemos la primer victoria. Ahora sí viene el otro chido. Un saludo a todos los que nos estén viendo. Pues bueno, espero y también ustedes ya hayan jugado este mapa. ¿Qué les pareció? La verdad, a mí me parece un mapa muy bueno. Está pequeño. Esa zona de arriba es lo mejor, ¿eh? La zona de arriba. ¡Uy! Cuidado que trae, cuidado que trae, que trae boomer. Cuidado que trae lanzagranadas. Así es que, como les iba diciendo, esa zona para mí es lo mejor, ¿eh? La zona... La zona de arriba es lo mejor. Ya lo tiene. ¡Uh! Lo mataron a nuestro compañero. Debe estar por arriba. ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Venga! Ya tenía muy poquito de vida. Así es que lo teníamos. Nuestro compañero hizo un excelente trabajo, ¿eh? Nada más. Y pues bueno, como les iba diciendo, la parte de arriba es lo mejor. Es genial esa parte de arriba. Si te das cuenta, si subes por acá, puedes controlar la mayor parte del mapa. Porque aquí puedes ver de todo. Puedes ver de donde vengan. Nada más. ¡Venga! Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos ya. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Por aquí debe de estar, ¿eh? Por aquí debe de estar. ¡Tengo miedo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡Uy! Le llevamos 3 a 1, soldados. 3 a 1 esta partida. Así es que, bueno, vamos. Ya nos queda poco. Y recuerden que son las 5 victorias. Se gana la partida. Vean nada más. También las partes de al lado están muy buenas. Hay muchas coberturas. Está muy bien este mapa. Vean aquí. Vamos a caerle. Esto es lo que les decía. Vamos a caerle por arriba. ¡Venga, papá! Ahí está. 4 a 1, soldados. 4 a 1. Pueden hacer... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahí está! 5 a 1. 5 a 1. Genial, ¿eh? Nuestro compañero está genial. Pues bueno, yo aprovecho a invitarlos a que si no están suscritos a este canal, se suscriban. Denle like al video. Recuerden que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando más contenido. Compartan el video con sus amigos. Y activen la campana de las notificaciones para que así YouTube les avise cuando suba nuevo contenido. Vean nada más. Ahí está. Tenemos una muerte. Tenemos una muerte. Vamos a ver el otro. ¿El otro dónde está? Y ya lo tengo en la mira. Ya lo tengo en la mira. Y... ¡Vámonos! Muerto. Y tenemos la victoria, señalados. Tenemos la victoria segura. Y pues bueno, yo me despido. Recuerden que yo soy Mr. Day. Suscríbanse a este canal si no están suscritos. Denle like al video. Miren nada más. Toditito en el cuerpo se lo llevó todo esto. Así que bueno, compartan el video con sus amigos. Activen las notificaciones. Y también les invito a que si no están suscritos a mis redes sociales, vayan y síganme en mis redes sociales. Búsquenme en Facebook como L.O.J. Mr. Day. Y también en Instagram como L.O.J. Mr. Day. O arroba L.O.J. Mr. Day. Pues bueno, recuerden que ahí subimos las noticias más relevantes acerca del mundo de los videojuegos y el universo Geeks. Todas las noticias las van a encontrar aquí. Yo me despido. Suscríbanse a este canal. Soy Mr. Day. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, soldados! ¡Adiós! Me uno a la partida, acaba de comenzar Y juntos con mi lancer, comenzó a hacer luchar Juego todo el día con un chingo de lag Pero no me importa Yo amo al Gears of War El Momo, el Krauser, el Toti o el Tiger El Carlos, mala fama El Drake o el Spark Somos la comunidad y amamos al Gears of War Juego todo el día con lo que hace es luchar Ci prochaine Los b. Ser, Tim, Sale